Música 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 Roberto, abro la puerta ¡Abre la puerta! Esa Me parece que pesa mucho este wey Esta man parece burta de alimento de puerco Música 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 Hola soy Jorgeis, el día de hoy si ya leyeron el titulo Ya estaba yo comenzando a hacer la maldad Se que muchos van a decir por que no lo ayudan Mételo a un alcohólicos anónimos Pero no se deja, no se deja Dice el que si algún día lo encerramos Cuando salga nos va a partir la madre Pero, nada más lo iba yo a chingar por chingar Y dije yo, ese video pegó ¿Por qué no hacemos la segunda parte? Lo vamos a pintar de nuevo y lo vamos a sacar a sentar Allá afuera en la calle ahora para que escarmiente Le vale verga, no le da pena Miró el video de la vez pasada y se empezó a reír Esta vez vamos a ver como reacciona, ojalá hay reacción De la misma forma, míralo, míralo Música Esto es lo que trajo Un tecate Destapó esta, esta ya ni la terminó Ahí la dejó a medias Acá tiene otra llena Y vino cagado de bolo, o sea, borracho Da tristeza pero la verdad, da gracia En mi casa nadie toma, así que no, no se permite Echar trago aquí, no se permite echar trago Pero en lugar de que se fuera a la calle Y en la calle le fuera a pasar algo Mejor que se la tome acá y ya se que va a dormir Pero no le contaba con lo que le va a pasar Y sin más que decir Comenzamos con esta broma Música Música A ver si les gusta esta, esta nueva Música Siempre quiso tener las axilas negras Música Así como de esos ¿Cómo se llama? Música Siempre quiso tener los dientes negros Música Música Este es muy religioso ese muchacho Pero si, este ya no es tanto una broma Es un body paint Es arte, esto es arte amigos Esto nada más se ve aquí en Reto Jorgeis Oye, esta muy ebrio que no siente, ¿no? Este es un arte conceptual Es un arte abstracto Que combina dos culturas La de África y la de Alemania nazista Entonces Podemos observar a Conejo Un viejo metiendo las dos razas Alemana y Africana Esto lo hace único en la historia Y solo puede pasar En Reto con Kai Así como lo escuchas En Reto con Kai Verás Body paint Veres Ver arte también Ya que Youtube está muy pendejo Entonces lo vamos a trajer Discovery Kids Y aquí te estamos enseñando arte con borrachos Creo que con esto ya es carmienta, ¿no? Ha pasado un terrible accidente Peor que un tráfico aéreo Peor que un... El animal con bomba Se ha estrellado en la caguama Lo que pasa es que cuando me pare Porque me hablaron lo pase a traer, wey Era su segunda chelita, pero Ya para que lo quieres, está bien pedo Los errores, los errores Esto debería estar en Cooper Lo podríamos incluso desnudar ahorita, pero... Esto no lo va a permitir Youtube Lo vamos a sacar Lo vamos a sacar a la calle Lo vamos a dejar sentadito como esos... Jugas cuando los van a explotar Esos que hacen de trapa Lo vamos a sacar ¿Me ayudas? Wicho Música Abro la puerta Abro la puerta Abro la puerta Recuerda que pesa mucho este wey Esta me parece un alimento de puerco Lo vamos a sentar aca como judio Como lo ves este V, tio? Acabo mal Si fue Lo que vamos a hacer ahorita Es meterlo al carro Y lo vamos a llevar casi casi Al lado de la casa del mega donde hay un albergue Para personas que andan en malos pasos con problemas de alcohol, no lo vamos a meter porque pues no seria echarnos una bronca encima pero lo vamos a ir a espantar vámonos ahora si vas a ver lo que es la canela fina hay que seguir chupando, señores, señores ese ejemplo de lo que no van a hacer en su vida el alcohol puede manejar hay que hacer conciencia si no vas a acabar con pintado como negro y con insignias nazis pobrecito wey después de este video vamos a hablar bien con el wey vamos a hablar bien con el si acepta ayuda de parte de nosotros para que lo no se si encerrarlo o pagarle a alguien que le hable, no se, pero ayudarlo esta es la primera entrada esta es la primera entrada pero aquí no porque aquí no aparece el letrero wey allá la vuelta, la vuelta esta inconsciente este muchacho si lo siente imagino que si lo siente wey pero es como un coma alcohólico o nada más su sueño wey es no duerme un día, dos días, no se centro de integración juvenil hace unidad de hospitalización tuxtla Gutiérrez la pierna la pierna y aquí, ¿qué pedo? ahí, ahí, ahí los pies, ahí, los pies no, 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 no le vamos a lavar la cara para que despierte y que vea a donde lo vamos a meter según, ¿vale? está tapando la nariz ya, ya cayó toda la pintura está bien le compran su electrolito para que se vea porque tu mamá nos dijo que te requiéramos para el anexo wey no, 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 no hey, ya vamos a encerrar wey ve por tu bien, wey no, mami ya por tu bien, wey ya llevas días tomando ¿me viste? ya vamos a encerrar vas a seguir tomando todos prometen lo mismo dicen que no y a la hora se salen y empiezan a tomar chavos quizás para mucho sea risa y quizás para otros sea cruel lo que estamos haciendo pero quisiéramos verlo bien a este wey quisiéramos verlo bien que ya no este echando trago, que salga adelante pero pues lo vamos a ayudar, lo vamos a ayudar no te vamos a encerrar, no te vamos a encerrar aqui te van a chingar, quieres estar encerrado ahi? tres meses encerrado comiendo pan, agua, tortilla una tortilla tiesa ya lo pasaste una vez, ya sabes como es quieres volver a entrar ahi? no? quieres ir para tu casa? tres dias tomando pala verga que aguante este chavo no me metan wey no me metan, no te vamos a meter pero ya no estas tomando verga ponte a chambear si sabes chambear si les gusto este video no olviden suscribirse y dejar sus comentarios debajo en la descripción si tu tienes un pariente asi como conejo viejo ayudalo, ayudalo, vale? nosotros lo vamos a ayudar de verdad lo vamos a ayudar chavos yo les doy un consejo, si pues una chelita dos, para convivir, pero no para embolarse porque la verdad eso te jode los riñones del higado, cirrosis, todas las enfermedades de borrachos si tu papas, denuncialo, metelo a los vicios chingueso, metelo nos vemos en el siguiente video, recuerda que yo soy Jorge yo soy Falcone, si les doy un saludo, mucho, bye Música 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 Música